Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe con JTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos así es el nuevo Ferrari F250 y como dice que el título cuenta atrás para conocer al hypercar sucesor de la Ferrari bueno, con una producción que será bastante limitada, un apartado aerodinámico extremo y lo mejor de lo mejor de la tecnología híbrida de la marca automotriz del cabalino Rampanto, o sea Ferrari en el mundo de las competencias, este nuevo hipercoche de la marca Ferrari apunta para el año 1026 bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace ya mucho tiempo que la marca Ferrari anunció que estaba preparando un hipercoche de nueva generación capaz de seguir el legado de la Ferrari y el Enzo y como nuevo ejemplo lo de su tecnología que puede brindar al servicio de la máxima deportividad y bueno, un coche del que ya se pudo ver en ocasión en vídeo como un extremo coche deportivo con un apartado aerodinámico brutal que hará que el SF90 o el mimísimo la Ferrari parezcan de su lado automóviles discretos y bueno ahora el nuevo hipercoche de la marca Ferrari, conocido ya bajo el nombre F250 volvió a aparecer por las rutas alemanas donde fue cazado por los espías de esta misma página web Carandriver España lo que permitió echarle un vistazo más en detalle con su paulatina retirada de camuflaje bueno, un coche de líneas extremadamente agresiva incluso para tratarse de un automóvil Halo de la marca Ferrari destacando su enorme alerón posterior o spoiler, como quieran decirle, de forma bastante elaborada y casi tan ancho como su carrocería que posee un diseño que parece beber del nuevo modelo 296 GTB pero con un enfoque más extremo y exclusivo y bueno, todo esto podría indicar podría indicar que según los espías de esta misma página web Carandriver España que no se está ante una carrocería con diseño definitivo que la voluntad de la marca Ferrari de hacer un automóvil digno de suceder a modelos legendarios como la Ferrari Enzo F50 y el F40 es evidente y bueno, aparte de eso, según el plan de marca este coche se lanzará en el periodo entre los años 1022 y 2026 por lo que todavía existe margen para perfilar el producto final y bueno, en cuanto a su profulsor, todo hace indicar que para este coche de la marca Ferrari va a recurrir a una mecánica híbrida que poseerá un motor tipo V6 y bueno, y es que el objetivo de la marca automotriz italiana con este modelo llamado F250 será la de ofrecer un coche que traslade toda su tecnología a competición tanto en su monoplaza F1 como en su coche de Le Mans Hypercar el 499P a la ciudad en un coche híbrido que más que pensar en la eficiencia y la autonomía en modo totalmente eléctrico lo apueste todo al rendimiento máximo lo mismo va a suceder con su construcción con tecnología ultraligera usando los materiales más exóticos posibles y bueno, lo que sí está claro es que este modelo será uno de aquellos vehículos de serie limitada de los que se van a ofrecer con muy pocos ejemplares y bueno, se habla de en torno a 600 unidades y otras 200 en un formato descapotable ya sea aperta o spider y quién sabe si podrá sumarse también una variante, una exclusiva variante XX para las pistas carreras con una docena de más de coches y bueno, si bien aquellas cifras terminan haciéndose realidad se puede esperar un automóvil que supere la barrera de los 2 millones de euros cada ejemplar y bueno, en todo caso según los últimos rumores aquí se puede ver por primera vez menos de un año en el otoño de este año 1024 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao